hola hola buenas tardes, ¿cómo estás? bien vamos a esperar a los demás compañeros a ver qué tal buenas tardes hola, buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes Vamos a lebar. 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 Good evening, everybody. How are you today? Good evening. Good evening. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo les va con la plataforma? ¿Han seguido? ¿Han hecho algunos ejercicios? Sí, teacher, yo tengo un problema con un ejercicio. A ver, dígame. Es el punto 2.12. 2.12, ok. Vaya, este es el de lectura, ¿verdad? Sí, ajá. Ajá. ¿Y qué es el de lectura? Tengo un problema. Ajá, el there is, el there are, yo pongo ahí el there is para singular, pero no me salen, todas me salen malas. Pero usted en el espacio pone también there is. No. ¿Por qué? No, solo pongo la respuesta. Vaya, si quiere hagamos el primero. Porque me parece que ya está. Ah, va. Para así vamos viendo por qué le sale, le sale esto. Los demás están bien, ¿verdad? ¿Cómo hicieron este ejercicio? A mí me salió bien, teacher. Ok. Ok. En el primero, ¿qué pone usted? No me acuerdo. There is, pongo el que tiene un corredor. Corredor me parece que es. Ok. Vamos a hacer el primer ejercicio nada más. Para que lo veamos. Dice que yo lo acabo de hacer acá, pero se lo voy a presentar para que vea. Cómo lo hice y así pueda, podamos ir viendo. Vaya, si es la lectura, quizá una de las cosas es que en el espacio, acá en la cajita, no ponemos there is. Solo ponemos lo que hay. Sería there is. Y yo aquí le puse a porch with a pink floor. Ajá, esa ponía, pero será que quizás pongo algún espacio, dejo algún espacio. Podría ser. Porque eso sí le pone un espacio. Porque a veces por eso. Si le pone un punto, alguna cosa por el estilo, puede ser. Ajá. Many books, ajá. Many books, ajá. Sin espacio, sin espacio. Esa sí me salía buena. Ah, vaya, perfecto. Entonces, yo solo hice esas tres. Así más o menos tendría que hacer la estructura, sin ponerle aquí en la cajita. No le ponemos there is, ah, porque ya está ahí, ¿verdad? Ya está, ajá. Y este, ¿usted la hace en la computadora? Sí. Ah, ok. Y en la siguiente, en el there is, pongo primero good burning stone. No, no es esa. Tendríamos que leerla. Fíjese que solo había leído el primero. Pero yo lo que le recomiendo, bueno, no sé si quiere que lo hagamos porque lo podemos hacer, pero lo interesante es que también lo haga usted, ¿verdad? Ajá, pues sí. Por eso yo le había mostrado las primeras. Pero sí, los puntos, los espacios son muy importantes, ¿verdad? Entonces, déjame ver, la primera dice, there is a, vaya, there is a, puede ser purple house. No sé, ¿qué pusieron ustedes en la segunda? No, no, en la segunda. La segunda, ya te la otra, me parece. Ah, perdón. Ajá, de esa. Porque dice que tiene una cocina de leña ahí. Ajá. Acá está el de las tres, miren. Three chairs, ¿verdad? There are three chairs. Serie D, ese. Two beds and one. Sí, a wood burning stuff. Sí, esa podría ser en la primera. Ajá, esa, ajá, esa pongo. Ok. Déjame ver acá cómo sale. Quizás estoy dejando espacio. Sí, es posible. A veces pasa. Eso me sale mal. Sí, vaya, aquí solo sería wood burning stuff, ajá, esa es. Si la ponemos, miren. Ajá, sí, ajá. Hay que ponerle a este, sí, hay que ponerle el guión acá, porque así está allá, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, eso no se lo pongo yo. Sí, tiene que ponerse. Por ahí debe andar la red. Puede ser, a veces son detalles, sí. Es detallito de espacio, puntos, de cosas por el estilo. Entonces, pero, trate de hacerlo, igual, si no, cualquier cosa me puede escribir en el día y vamos a ir viendo. Ah, hombre. Hay algunos compañeros que me han escrito y, pues, hemos podido solventar algunas cosas. Vale. Gracias, teacher. ¿Alguien más tiene algún problema, alguna situación con la plataforma, alguna pregunta de gramática, de orden? He visto que con eso hemos tenido algunos problemas, algunos, en el orden que ponemos las cosas. Pero, solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Con la plataforma, esta semana, el jueves, vamos a estar revisando el midterm test, el examen de medio. De medio, de medio curso. Entonces, vamos a avanzar un poco en todo lo que podamos para ese hacerlo un poco más tranquilo, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, quejas? Ok. Si está bien, entonces, vamos a iniciar la clase de ahora. Ahora, ahora vamos ya con un nuevo tema. Eh, permítanme, vamos a ver. Vamos a, lo voy a compartir aquí. Ok. Ahora vamos a, a iniciar hablando un poco de jobs and works, ¿ok? ¿Qué es jobs? ¿Saben ustedes qué es a job? Trabajo, oficio. Trabajo, empleo, ¿verdad? Y le traigo las dos palabras porque es importante diferenciar una de la otra. ¿Cuál es la diferencia entre job y work? ¿Cuál será la diferencia? ¿Alguien que quiera participar? ¿Que tenga una idea? Bueno, la diferencia es que job es un nombre. Estamos hablando de, por eso decimos empleo, ¿verdad? Y work es un verbo. Entonces, esta es una acción y este es el nombre. El nombre de empleo. Vamos a ver un poco de vocabulario, ¿ok? Yo les digo y ustedes repiten. Y luego vamos a ver si tienen alguna pregunta, ¿ok? So, please, everybody, repeat. Accountant. Accountant. Barber. Barman. Builder. Butcher. Butcher. Esta es la U, no se dice como U, sino que butcher. 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 Chef. 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 a Dentist. 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 Engineer. Engineer. Fireman. 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 Doctor. 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 Judge. Judge. Hairdresser. Hairdresser. Lawyer. Lawyer. Optician. Optician. Nurse. Nurse. Policeman. 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 Postman. 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 Reporter. Reporter. Scientist. 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 Vet. Vet. Plumber. Plumber. Este tiene dos porque el primero es para masculino y el otro es para femenino. Vamos a repetir los dos. Waiter. Waiter. Waitress. Waitress. Carpenter. 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 Ok. ¿Tienen alguna pregunta de significado o pronunciación? ¿Quieren repetir alguna palabra de estas? ¿Todo está bien ahorita? ¿Todo está bien ahorita? Sí, teacher. Ok. Vamos a ver un poco más de vocabulario. Ok. Please repeat. Office worker. Office worker. Computer programmer. Computer programmer. Acá hay una diferencia en cuanto al otro. ¿Se acuerdan que el otro decía vet? Y este tiene el nombre completo. Sería veterinarian. Veterinarian. Ok. Street vendor. Street. Factory worker. Factory worker. Politician. Politician. Tour guide. Tour guide. Entrepreneur. Ballet dancer. Ballet dancer. Astronaut. Astronaut. Minor. Minor. Este se dice minor. Minor. Ok. Teacher. Teacher. Real estate agent. Estate agent. Bellboy. Teacher. Dígame. Es que yo no los alcanzo a ver. Fíjese. ¿Será que los puede poner ahí en medio? Fíjese de que lo tengo en presentación, en grande. Ah, ¿de veras? Ajá. Es que no me parece. Solo los anteriores. Quizás. Sí, yo tampoco. Tampoco los puedo ver. No se ve pequeño, no se ve en la pantalla principal. Un pequeño, no se ven los nombres. Ajá. ¿Cómo podemos hacer? Solo la anterior sí la tiene ahí en la principal. Ajá, esa ha quedado. Ajá, donde aparece Poli. Ah, ¿no se las ha cambiado? No, no. No. Qué raro. Por eso no me repetían. Ajá. Ajá. Qué raro. Ahorita la ven. No. Ay, pende qué joló yo era. No. No, pero cuando sea así, dígame. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, se ve. Parece que hay un error. Bueno, vamos a ver. Lo voy a poner en grande y vamos a empezar otra vez. Ah, sí, por favor. Yo qué raro. Por favor, gracias. Ándale, sí. ¿Lo ven bien ahora? Sí, se ve bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que la voy a minimizar para pasar a la siguiente, porque eso fue lo que sucedió. Cuando pasé a la siguiente, se quedó. Ustedes veían la anterior y yo veía la siguiente. Ajá. Pero si ahora la ven, ya sé más o menos cómo vamos a estar haciendo. Ok. Vamos a empezar otra vez. Ok. Politician. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Entrepreneur. Entrepreneur. Ballet dancer. Ballet dancer. Astronaut. 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 teacher real estate agent real estate agent okay bellboy gas station attendant judge customs officer lawyer cashier taxi driver speaker delivery man butcher pharmacist receptionist plumber musician este es musician 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 chef chef baker 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 artist 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 ok ahora si tienen alguna pregunta en significado o en pronunciación hay algunas que son algo algo complicada se puede decir por ejemplo esta entreprener esta que significa como emprendedor alguien que tiene su propio negocio o quiere hace cosas por el estilo también tenemos teacher dígame speaker como predicador alguien que habla que puede hablar en público hay gente que se les que a eso se dedican en eeuu hay mucha gente que motiva a la gente cosas por el estilo entonces es alguien que llega a dar discurso ah alguna otra a ver teacher dígame la de gas station que es como se pronuncia la otra attendant 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 gracias a la orden a la orden yo creo que la mayoría se entiende verdad como computer programmer que entienden ustedes por computer programmer programador programador ejecutador muy bien y factory worker un trabajador de estajero ah si trabajador de las oficinas politician político un político exacto eh un minero verdad este si lo entienden el real estate agent es un agente inmobiliario alguien que vende casas terrenos cosas por el estilo bellboy que entienden por bellboy botones un botones de un hotel verdad eh a ver alguno sí teacher y el de la banderita roja que significa el de la banderita este tour guide tour guide guía turístico guía turístico guía turístico muy bien good plumber plumber si se le entienden este plomero plumber si y el butcher que es un carnicero que es un carnicero ok tengo una más tengo una más si ven el cambio ahí verdad ok ok everybody please repeat sergeant sergeant guía turístico guía típico guía turístico guía turístico ¿Se acuerdan cómo se decía mesera en femenino? Waitress. Si ese es importante porque tiene su femenino. A los demás, pues no, no tienen femenino. ¿Verdad? Pilot. Flight attendant. Teacher. Astronaut. Architect. Handyman. Construction worker. Construction worker. Bellhop Bellhop Police Officer Police Officer Police Officer Boxer Boxer Mailman 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 ¿Se dan cuenta? Dígame, dígame Una pregunta, perdón En el caso de que Handymar sea una mujer ¿Sería igual o sería No, ese cambia ¿Cómo sería? Handymar Very good ¿Y qué significa Handymar? The handyman es alguien que repara cosas Ah Sergeant ¿Sí entienden que es sergeant? Yes Un cirujano Very good A ver Businessman ¿Qué será? Vendedor Nombre de negocios Ah Ok Painter Creo que esta está clara ¿Verdad? Sí Ok Detective También ¿Verdad? Este Ok Esta flight attendant También Ok Una aeromosa De los vuelos Tenemos Tenemos Este que se Allá teníamos un nombre diferente Se puede de las dos maneras Lo más común es decir Bellboy Pero se puede decir Bellhop Igual a este ¿Se acuerdan que en la primera slide Decía Policeman Se puede Policeman Policwoman A police officer De las dos maneras Está bien ¿Qué será? Mailman Cartel El cartel Very good Ahora ¿Cómo decimos Que alguien tiene una profesión U oficio? Si yo quiero decir Ella es una maestra ¿Cómo decimos entonces? A teacher She's a teacher Este va con el verbo To be Ok Ahora Tenemos Una pequeña práctica Cuando queremos preguntar La profesión U oficio De alguien Esta es la pregunta Que vamos a usar What do you do? Y la respuesta va a ser I am I'm Y usted dice Su profesión Ok Lo interesante es que Como ustedes recuerdan Hemos estado viendo El presente simple Entonces yo le puedo preguntar Y ella ¿Qué hace? ¿Qué hace él? ¿Cómo sería para preguntar Por ejemplo ¿Qué hace ella? How does she do? What does she do? What does Ajá Ajá Y si fuera Ellos What do they do? Very good What do they do? Y así le vamos adaptando Lo que ya Nosotros sabemos Ok Ahora vamos Vamos a practicar Un poco Esto que acabamos de decir Yo les traigo aquí Otra vez Unas fotitos Y yo se las voy a poner Y yo les voy a preguntar Entonces Si ustedes me van diciendo Es bien importante Que Escuchen la pregunta Para ir Identificando Por ejemplo This one What do they do? Play They Play They are Play Softball Puede ser softball Sería entonces They are softball They are baseball Puede ser baseball They are baseball Pero me falta algo Jugador ¿Cómo se dice? Player Good Entonces ahí sería They are baseball players En plural Good Good Ok Now What does she do? She is Teacher She is She could be a teacher She is a Cashier Cashier Podría ser una cashier She is a cashier Lo tenemos que decir En toda la oración She is a secretary She is a secretary También Bibliotecaria Algo así Bibliotecaria Very good ¿Cómo se dice eso? ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Bibliotecaria Se dice Librarian Ah Como viene de library Entonces vamos a decir She is a librarian Pero todos los demás Son válidos Recordemos que estamos Practicando No es que Tiene que ser cabal Eso Pero Lo importante Es practicar Todo está bien Vamos a seguir Ok ¿Qué hace Él Hace A bellhop A bellhop Good Or bellboy What does She do? She is a Perceptorist 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 Nice I like it What does He do? He is a painter He is a painter He is a painter Good Nice What does He do? He is a barber A barber A barber Good A barber A barber Nice What does She do? She is a doctor 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 Había otra palabra Por ahí Parecida a doctor ¿Cómo la era? ¿Se acuerda? She is a nurse A nurse A nurse Puede ser Y había otra más Sergeant Sergeant Good Podemos decir también She is a sergeant Nice I like it Good What does She do? She is a Veterinaria She is a Veterinaria A esta se puede decir Solo vet Lo más común Es decir vet Vet She is a vet Nice What does She do? What does She is a Ballet dancer Ballet dancer Ballet dancer What does She do? She is a Waitress A waitress Good Excellent What do They do He is a Actor Okay He is an actor Pero si Hacemos An actor La pregunta La pregunta era What do They do? They are They are An actor Okay They are actors Very good Recordemos que Y cuando es plural No lleva A ni an Okay What does He do He is a Judge A judge A judge Very good And what does She do She is a Lawyer Lawyer Good What does She do? She is a Cashier She is a Cashier Cashier What does He do He is a Computer Programmer Computer Programmer Good I like It What does He do How does He is a Zapater Bueno Puede ser Un zapater Un vendedor Un vendedor Un vendedor Salesman El zapatero Sería Shoemaker Entonces Podemos decir He is a Shoemaker Y si Fuera Un vendedor Sería He is a Salesman 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 Good Okay What do They do He is a Police She is a Police They are Policeman Okay Aquí es Interesante Porque si Si hablamos De el Si He is a Policeman Pero si Hablamos De los Dos Queda Mejor Decir They are Policeman Police Officer Very good Police Officers Porque No hay Genero De verdad Podemos decir They are Police Officers Nice I like It What does What does She do She is a Singer Singer Very good And What does She do She is a Cook She is a Cook Baker She is a Baker She is a Baker She is a Chef Good What does She do Yes He is a Truck Driver A truck Driver Good Perfect She is a Truck Driver What does He do He is a Speaker He is a Se puede Si Este Podríamos Decirle De varias Maneras Algunos dirán He is a Pastor Algunos dirán He is a Priest Que es Como cura Dependiendo De muchos Puntos De vista Pero Algo Así Como Speaker Speaker Le queda Bastante Neutral Good What do They do They are Students They are Students Good What does She do She is a Florist A Florist Good She is Florist What does He do He is a Mechanic Good He is a Mechanic Nice What does He do He is a Musician Musician Very Good He is a Musician What does He do He is A Comic A Comedy Okay He is a Comedian Nice What does He do He is A Musician Musician Very Good What does She do He is A Plumber He is A Handy Woman Handy Woman Very Good She is A Handy Woman What does He do He is He is He is Atleta He is An Atleta He is An Atleta He is An Atleta 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 What does She do She is A Singer She is A Singer Good Nice What does He do He is He is a Businessman Businessman Okay Good Businessman What does He do He is He is He is A Gardiner Okay He is a Gardiner Gardiner He is a Gardiner He is a Gardiner Good What does She do She is A She is A Handy Woman A handy Woman Si me gusta También podemos Decir que es Una Para decir Que trabaja En electricidad She is An Electrician 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 Okay Okay And Let me Check This is The last One What does He do He is A Hairdresser Hairdresser Good Nice Okay Alguna Pregunta Duda Con El ejercicio Que acabamos De hacer Podría Escribir Como Como Bueno Como se Escribe Jardinero Y Electricista Claro Que si Ahorita Que se Lo Pregunta Por favor Oops No Sorry No It's Not like That It's Gardiner Y Electrician También Algo Muy Común Es decir Que es Un Técnico En Algo Ese Es Un Technician Solo se dice Technician O También se le Agrega Técnico En Que Si Técnico Puede ser En muchas Cosas Por ejemplo Si hablamos Un técnico En computadoras Entonces Sería Un Computer Technician Primero va Computer Y luego Technician Entonces Ok Que se Siempre Estos son Como Adjetivos Uno Escribe Al Anterior Es Un Técnico En Computadora En In 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 It's A Pleasure Any Other Question No Técnico Ok Good Now We are Going To Move On To The Next Topic WH Questions Lo Vamos A Repasar Porque Antes Las Habían Visto Me Imagino Yo Solo Con El Verbo To Be Entonces Ahora Vamos A Implementar Ya Lo De Los Otros Verbos Cuando Utilizamos Who Que es El Primero Una Persona Cuando Estamos Preguntando Acerca De Una Persona Quien Who Who Is That Who Is Your Doctor Who Is The Teacher Who Is My Brother Cualquier Cosa Que Tenga Que Ver Con Persona Luego Tenemos What Que Será What Que Que Verdad Cuando Hablamos De Una Cosa Una Acción Cosas Por El Estilo Vamos A Utilizar What Luego Tenemos When Cuando Cuando Entonces Recordemos Que Si Nosotros Decimos When En Una Pregunta La Respuesta Siempre Va A Ser Un Tiempo Ayer Ahora A Las Cinco De La Tarde El Próximo Año Un Periodo De Tiempo Luego Tenemos Where Cuando Utilizamos Where Donde Y La Respuesta Siempre Va A Ser Lugar En La Casa En El Patio En El Hospital Cualquier Lugar Tenemos Why Cuando Utilizamos Why Porque Cuando Queremos Saber La Razón De Algo Porque Pasó Esto Porque No Pasó Esto Recordemos Que La Respuesta Para Why Empieza Con Because Because Very Good Why Y Y Luego Dicen Because Lo Que Ustedes Quedan Decir El Otro Que Tenemos Es How Como Como Verdad Cuántos Recordemos Que Eso También Va Unido A How Many Muchas Otras Cosas Que Vamos A Ir Viendo Más Adelante Y Puede Ser La Respuesta Un Número O O La La Forma En La Que Se Hace Algo Ok Ahora Aquí Hay Algo Que Tenemos No Sé Si Lo Vieron Ustedes Allá Lo Voy a Escribir Aquí No Sé Si Lo Vieron Antes Pero Es Esta Palabra Which Saben Ustedes Que Es Which Como Cual Ahora ¿Cuándo Utilizo Which Y Cuando Utilizo What That's Question Which Plural No 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 ¿Alguien Más Recuerda Eso? ¿Cuándo Usamos Which Y Cuando What Porque En Español Yo Digo ¿Cuál Es Tu Nombre Pero En Inglés A Vezes Ocupo Which Y A Vezes Utilizo What Eso Es Importante Saber Entonces No Se Si Ustedes Conocen Esta Diferencia No Ok Para Eso Estamos Aquí Verdad Ahora What Lo Vamos A Utilizar Cuando Estamos Preguntando De Manera General Por Eso Se Utiliza Con What Is Your Name Porque Usted Me Puede Decir Muchísimos Muchísimos Nombres Which Lo No En Un Restaurante Sino En Un Almacén Y Vamos Todos A Comprar Y Hay Un Montón De Colores Hay Azul Negro Blanco Entonces Allí Yo Le Voy A Preguntar Which Which Color Do You Prefer Porque Ahí Estamos Viendo Los Colores Que Hay Disponibles Si Yo Le Digo What's Your Favorite Color Usted Me Puede Decir Cualquier Combinación De Colores Pero Which Como Yo Estoy Viendo Ahí Los Colores Esos Uno De Esos Me Tiene Que Decir Si Se Entiende Otro Ejemplo Por Ejemplo Tenemos What's Your Name Yo Puedo Decir What's Your Name Y Puedo Decir Which Is Your Name Cuál Es La Diferencia Que Si Yo Le Digo What's Your Name En General Usted Me Puede Decir Lo Que Sea Pero Si Por Ejemplo Yo Tengo Un Listado Con Nombres Digamos Solo Los Nombres De Los Alumnos De Esta Clase Y Viene Llegando Alguien Ahorita Yo Le Puedo Preguntar Which Is Your Name Cuál De Estos Que Tengo Sería Como Una Pregunta Cerrada Prácticamente O sea Solo Se Puede Ya Establecida Que Respuesta Ya Está Hay Opciones Creo Que La Clave Aquí Es Usted Tiene Cierta Cantidad De Opciones Que Pueden Ser Dos Pueden Ser Diez Pueden Ser Cincuenta Quizás Es Más Específica Es Más Específica Porque Si Yo Le Pregunto Por Ejemplo Acá Tenemos Digamos Tenemos Ana Estuviera Solo Con Esas Personas Yo Le Puedo Preguntar A Cualquiera De Ellas Which Is Your Name Y No Me Pueden Decir Juana Verdad Tiene Que Decir Ah Pues Yo Soy Ana Ah Ok Entonces De Esos Tres Cuál Es Su Nome Pero Si Nos Estamos Conociendo Usted Me Puede Decir Cualquier Nombre En Cualquier Idioma En Cualquier Hasta Un Which Es Específico En Cuanto A Opciones Yo Estoy Viendo Las Opciones Yo Sé Que De Esa Cantidad De Opciones Me Tiene Que Decir Uno What Es Bien General Lo Que Sea Me Puede Decir Cualquier Cosa Se Entiende Esta Parte Si Seguros Todos Aquí Tenemos Unos Ejemplos Adicionales Ok Vamos A hacer Este Pequeño Ejercicio Para Ver Si Si Más O Menos Vamos Agarrando La La Pila Aquí Tenemos Diez Preguntas Y Aquí Tenemos Diez Respuestas Pero No Están En Orden Las Respuestas Yo Les Digo La Pregunta Y Ustedes Busquen La Respuesta A Ver Cuál Será Ok So What Time Is It Is Five To Three Five Three Good Entonces It Is Five To Three Good La Siguiente Dice Where Is She She Is At School She Is At School Very Good How Many Cats Do You Have I Have Have Ten Cats Good How Old Are You I Am 35 Years Old Good I Am 35 Years Old Who Is Him He Is My Father He Is My Father Good How How Does This Cost Um How $35 $35 $35 Good Perfect Whose Pencil Is This Ah Esa Nueva Creo Que La Conocen Whose Pencil Is Martin Spencer It Is Martin Spencer Whose Is To Who Is Is Good Which Drink Do You Want I Want Water I Want Water Good When Is The Party It Is Next Saturday Very Good It Is Next Saturday Y La Última Why Are You Sad Because I Horm My Head Very Good Okay Pregunta Dudes Any Questions About The Exercise No Is Yes Yes Good Good Vamos A Hacer Otro Pequeño Ejercicio Okay Esta es de Lo traje también porque he visto como les decía antes que Les cuesta a veces ordenar Hay palabras Si una palabra no está en el orden correcto Ya no está Ya no está todo correcto ¿Verdad? Entonces Están algo fáciles Ahí cómo sería entonces What's your name? Your name What's your name? Very good ¿Cómo sería number two? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Good Number three What's your nationality? What's your nationality? Okay También se puede decir Where are you from? Ajá Y esta Number four How do you say queso en inglés A ver cómo se dice Cheese Cheese Good Cheese Okay Number five What is color? What is color? Interesante ¿Cómo será? What? What color is it? What color is it? Ahí es cuando estamos preguntando por un color Entonces el orden es bien importante What color is it? Y qué color es What color is it? Number six How old are you? How old are you? Very good Luego tenemos Uh-huh How's this woman? Who's Woman this Who's this woman? Okay And number eight My I might Clean Please May I clean the board please? Very good May I clean the board please? Eso está un poquito más Fuera de lo que estamos haciendo Pero It's a good example Nice Okay Tienen preguntas What does it mean in may? Teacher May es Puedo Pero puedo de Se utiliza casi siempre cuando usted quiere como pedir permiso Puedo hacer esto Porque cuando usted dice Ken Hay mucha gente que utiliza Ken O sea, por ejemplo Si estuviéramos en un aula Juntos ahí En el mismo lugar Y alguien quiere ir al baño Cualquiera diría Puedo decir Can I go to the restroom? O alguien más puede decir May I go to the restroom? ¿Cuál es la diferencia entre may y ken? Los dos en español nosotros usamos Puedo, ¿verdad? Pero may es ¿Puedo? O sea, ¿podría yo ir? Y ken es ¿Tengo yo la habilidad de hacerlo? Entonces Yo pensaría que sí Ahora puede ir al baño Pero O sea, que Ajá Que may es como Pedir permiso Y ken es como Hacerlo Como puedo hacerlo Ajá Como puede usted O sea, si usted me dice I can play the guitar Entonces usted me está diciendo Yo tengo la habilidad De tocar la guitarra Ahí ya no se ocupa May Pero si usted quiere hacer algo No es tanto también Para pedir permiso A veces En inglés Hay mucho Hay mucha cordialidad Si vamos por ejemplo En un Microbús Todos juntos Para la playa ¿Verdad? Y alguien llega abierta La ventana Y alguien se siente mal Porque le va dando el viento Usted puede decir May I close the window ¿Verdad? Entonces No es tanto Que le pida permiso Sino que le dice Mire, ¿será que puedo cerrar? Sí, ¿verdad? Cierra, no me importa Está bien También para eso Se utiliza mucho el may Ok ¿Tienes otra pregunta? ¿Algo más? No Ok Muy bien Vamos a practicar Entonces ¿Verdad? Haremos una cosa Yo les pregunto Al principio Y luego ustedes Van a empezar A preguntarse Algo rápido Solo para ir Practicando esto A ver Le vamos a preguntar A Iván Iván Hello Ajá Hello How are you today? Fine Thanks Tell me Ivan What's your favorite color? My favorite color is black Okay Okay, thank you And Do you know What is Adriana's favorite color? I don't know Okay, could you please ask her? A ver, pregúntale Your favorite color is red My favorite color is red Okay Okay Now Adriana Adriana le va a preguntar a alguien más Cualquier cosa Lo que sea Puede ser con el verbo to be O puede ser Con cualquier otro Cualquier cosa Cualquier cosa Ya no No Ok Ya color ya no Ya se venció Vaya Sería Ana Okay Where do you live? Okay I live in Tonacatepeque Okay That's good I've never been there Okay Ana Ahora usted le pregunta a alguien más Pero ya no puede preguntar Lo que los demás le preguntaron O lo que ya se dijo Le puede preguntar a Isabel Franco A Miss Monterrosa Flor de García Tengo aquí Okay Flor de García Hi Hello Flor de García How old are you? Puede ser cualquier número How old are you? If Y la respuesta como se dice If I am I am Fifty Seven Okay Fifty Seven Seven How old are you? Years old Years old Okay Very good Ahora usted le pregunta a alguien más A quien sea Irma Granillo Very good Irma You are the lucky one What's your nationality? What's your nationality? Very good Is 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 I am I am Living San Miguel El Salvador El Salvador El Salvador Ahí puede decir I am Salvadorian Very good Thank you Bueno Bueno Antes de finalizar Alguna pregunta Duda con la clase de ahora O con la plataforma Alguna Algo que necesiten saber Igual en el día Hay algunos que me han estado preguntando algunas cosas Y si pues ahí les hemos contestado Pues me pueden preguntar Lo que sea No teacher Una 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 observación Dígame Pero bueno Me gusta Me gusta Estamos aprendiendo bastante vocabulario Si Fíjese que a mi me gusta Más que todo En los primeros niveles Porque Uno quiere hablar Y decir tantas cosas Y de repente Y como se dice Como se hace Si Me gusta eso Fíjese Gracias No estamos a la orden Igual cualquier sugerencia Cualquier Cosa que necesiten Pues estamos a la orden Thanks Ok Bueno si no hay preguntas Ni dudas Vamos a terminar Me pueden escribir Como les decía En el día Si están haciendo un ejercicio Y no saben cómo hacerlo Y pues See you tomorrow Have a good night Good night Good night Good night Good night Bye Good night Bye Good night